¡Lleva la primera! Corre la forma de arreglarse, ya no se puede saber dentro de la nueva ola cuál es varón o mujer Cuando cantan sus canciones, a mí me provoca risa si parece un empachao que le duele la barriga Y cuando bailan el rock, hay que ver que en movimiento brincan de aquí para allá, igual que perros pulguien Si yo fuera comisario, en la cárcel los tendría me pa' cantar y bailar chacareras todo el día Los changos de hoy en día andan locos con la nueva ola y son más compadritos que chihuatau de la cola ¡La segunda pa' doña Lola! El peinado de las niñas, si es peinado yo lo dudo pa' que decirlo varones, parecen cuscolanudo Con el pantalón vaquero, hay que verle la silueta cada chueco que desfila, la canillas como orqueta Hay quien tiene unos motitos, sospechosos por demás aunque llevan pantalones, uno se pone a dudar Si yo fuera comisario, en la cárcel los tendría me pa' cantar y bailar chacareras todo el día